¿Cómo vieron el partido en general? La verdad que siempre es muy motivante regresar a tu tierra y más al equipo que te vio nacer y pues muy agradecido, ¿no? A pesar de que han pasado circunstancias con la afición, pues yo estoy muy agradecido. ¿Los Barrio favoritos en el América, el OPA o cómo va a ser? Yo creo que el equipo está para pelear los dos torneos, ¿no? Creo que vamos a tratar de hacerlo así y llegar otra vez a la final. Listo. Es un partido difícil para el América, pierden, pero están en la siguiente ronda de la Copa MX. Sí, sí, fue un partido complicado, ¿verdad? Nos empataron ahí, nos ganaron ahí al último minuto, pero lo importante es que ya estamos calcificados. ¿Cómo te sentiste en este partido? No, este, me sentí bien físicamente, ya estoy bien ya y en lo personal sí me sentí bien. Ok, gracias.